El pasado viernes 4 de septiembre se lanzó el programa Turismo Social orientado a que los adultos mayores del país puedan acceder a esparcimiento y recreación. En esta oportunidad se benefició a 400 personas de 6 comunas, incluyendo San Miguel. Para festejar las fiestas patrias, la Dirección de Desarrollo Comunitario, Mideco, organizó en cuatro puntos de la comuna ondas comunitarias, en las que participaron grupos folclóricos sanmiguelinos. Estas actividades se llevaron a cabo el pasado 12 y 13 de septiembre. Hasta el 15 de septiembre se presentó en la Sala Fray Pedro Suercasó, La Cava, la exposición rotulada Grabados y Arte de Volantines. Muestra visual montada por la agrupación de artesanos Arte Volantines y los diseños únicos del reconocido artista visual Alejandro Mono González. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!